¡Nooo! ¡Venga, Jenny! ¡Vamos! Es que no sé cómo serían. Ese arte guapo, que pasa gente, aquí estamos con tal tal tal. Ya está. Y la hago chuleta, si quieres. No, va. Espérate. ¿Cómo es? Es que no sé. Eso es, ese arte guapo que pasa gente, aquí estamos con tal tal tal. ¿Con quién? ¿Con el Gnarto? Bueno, sí, con Sona y luego tienes que decir, pues, los que somos en el equipo. ¡Corre, corre que sale el Dominion! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡No sé! ¡No me aprecio! En serio, me vas a hacer hacerlo a mí. Como si fuera el dueño del canal o algo, por favor. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con el Gnarto. ¿Qué ibas a decir algo ahora? Aquí estamos con el Gnarto. Bueno, ya sabéis, chicos, más de 6 runs en la descripción, que siempre se me olvida decirlo. Esta vez no. Uh... Si no se me ha olvidado... Es que vamos a parar la partida. Lo sabe, ¿no? Y... ¿De verdad? Un chinchado. Hijo de puta Ahí está rápido el cabrón Que puto Que puto, que puto Ya sabéis chicos, si sois niveles Y subís al nivel 2 antes que el rival A por él Depende de la situación Dame, coño Me desconvertí Cuidado hasta aquí Aquí en red Ah, perdí el gordo Que mal, que fail Vale, no hace falta Que aporrees ahí el teclado Creo que con que le des No hace falta que le des cabezazos ¿Estás conmigo? Sí ¿Con quién crees? Si aporreas el teclado Ahí con ganas le da Si está Si funciona en una partida normal Imagínate en Urf Ya te cagas Es que se escucha así Porque el micrófono Está aquí mismo Pero no es que le esté dando duro Ya, ya Seguro, seguro Buena excusa Es que yo juego una laptop No tengo una PC para jugar Ya Según No, 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 no Joder, la putada de Ignar Es la Q Que si hay minions Si tú lanzas la Q Y se lo comen los minions Bueno, se ralentiza No llega Mira, me está baiteando Eso es que está Kindred Kindred está en todo, ¿eh, chicos? Sí, sí Además no tienes guard Va, pues no Te falta iluminación Sí, ahora pongo Pero vamos Creí que me estaba baiteando Ahora a lo mejor va a ir a full Ahora sí que tengo que guardar Así que hay que tener cuidado Porque si está aquí Kindred tiene de base Con objetos y toda la hostia Esa no me gusta Es que yo me fui Porque Toma piedra La quinta tiene La quinta tiene Es Skype Guapa Joder Joder Ay, Dios mío ¿Se escucha tan alto? No, que va Se escucha el Ese del Skype Dios mío Y si no lo se hace El medio orgasmo Ese, ¿no? Ay, Dios mío Vamos a tirar el TP Hostia Se lanzó Voy a por él Coño, avisa Es Maidelaverno Buena No, tú te quedas Déjamela Buenísima, tío Muy buen banqueo, ¿eh? Es que justo Haga hasta ahí la A Y así una de A por él Que no se diga Sí, ayúdame a pusear Ayúdame a pusear La mina Pero déjame el farmeo, ¿eh? Que tú te has llevado a kill Ya, ¿y qué? Pero hijo de puta Hijo de puta Vale, Gordo te la has quedado ¿Ahora ya el farmeo o no? Cabrón Vale, te lo llevo un toque Ok, perfecto Thank you Es que no tiene TP Por eso te digo, tío Así sube a nivel 5 Uy, se farmeó Oh, perfecto De nada, eh Gracias a mí Oh, es que pega duro ¿Quién pega duro? ¿Tú al teclado o qué? Que también No sé No sé quién pega más fuerte O tú a la mesa O ella al teclado No, no, por favor Ya les explique Sí, tranquilo ¿Qué es lo que está pasando? Sí, tranquilo Me voy a pillar esto Para ir lo destaqueando ya Lo bueno es que si Según me hemos puseado Podemos irnos a base Perfectamente Tengo ultimada, chicos A lo mejor sí que me tenía Que haber quedado en línea Intentara haberme transformado Y a lo mejor se la hacía Pero bueno Prefiero irme a base Y pillarme esto Para ir lo destaqueando ya Vale, Kindred Kindred se va a hacer esto, eh Chicos, chicos Nada, tú estás en bot No, entonces no Se va a hacer una carga de gratis, eh Muy mal, Ramo Muy mal, eh Contra Kindred Tienes que estar atento Tú, tranquilo Si tal me pillo Me tenía que haber pillado Un Lee Sin, si tal Vale, que no he visto eso Kindred El tema voy a ver Si tiene Gloom Ay Mira, está haciendo el sonido De la Sky Tiro 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 Qué mal he farmeo eso, macho Hola, Kindred ¿Qué pasa? Yo soy nivel Dios, cuánto ha durado el correr Me contó Uy ¿En serio? Gol Diego, no me jodas Como se hape Vamos Le reviento Vámonos, chicos Ahí está Ese es Gnarcito ¿Tú qué dices? ¿El intento liar a la Kindred o no? Eh, no sé Yo estoy aquí a mi vaina, hostia No me rayes Vale, Kindred Vale, perfecto Vale, buena, buena, buena Pues Vale, no, 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 no Chinza Ahora tiene TP Sí, porque yo Me quedan 59 Lo uso mucho antes Sí, de verdad Tiene TP Mira Paso de cagar No paso Un paso de cagarla Vamos a pillarnos botas Para que nos sea más fácil tocarle lo que vienen a ser las pelotas, ¿vale? Chicos, así finalmente hablando Mira que sí, Jenny ¿Qué? Ah, no No Te concentra Yo también te quiero Sí Dios, es que tienes un Kindred Digo, tienes un Jays ADC Ya, es que Anda que también Putos subs Que me trollean Encima es un suscriptor Ay, que trolls Venga, pero Es un troll ¿Quién está en el curso? ¿Quién está en el curso? Esto es yo Que es el Ramos Jungla Y está él ¿Dónde estarás hablando, Jays? ¿Creyendo que yo? ¿Y está quién? Vale, ¿sabéis dónde está Kindred? ¿Sabéis dónde está Kindred? No A mí se me acaba de Se me acaba de volver a poner la marca Creo que está enfada conmigo Nada más, no voy a pushar Voy a usar la gitar Vale, está Estoy solo agitando Porque por ejemplo Esos dos Minions Los pierde Vale, pero avisa, cabrón No, no, es que tiene Ward Pero vamos Oh, Dios mío Se ha lanzado Son gilipollas What? Ven aquí Dame esos vasiquitos a mí Ahí, nos metemos en hierba, chicos Para que falle Para que se le vaya la visión Quita Ward Y poseamos conmigo ulti en torre Sí, venga, va Necesitamos ayuda acá abajo Si, es que con Jayce ADC Cualquiera necesita ayuda No te rayes Y también ha dicho que es su cuarta vez Vamos a ver si Ramos A ver si La gente como me trollean aquí los subs Me cago en la hostia Son unos trologasos Dios, 300 200 200 de daño a la torre Super Ward 6 Está bien Eh, ¿qué haces? No, se lo jodemos, eh Ey, me voy a convertir ya, eh ¿Vas a hacer gilipollas? Oye, se hace así Fíjate, aprende Ya, lo de él, ¿no? Uy, coño, he puesto un Ward Así sí que se hace Joder, ese Ward Vámonos Vale, eh, King Mira la marca de King De donde está Masa por el Red Déjamelo, ¿vale? Vale, vas a mil Oh, buena Buenísima Y sobrevive Buenísima Y sobrevive Oh, y encima Ay, qué pena Le llega a dar un básico Cualquier cosa Y me parto, tío Vale, me hago esto para Bueno, ese camión Que pasa por tu ventana Esto Jenny El Skype Los camiones Es que es eso, eh Primero el orgasmo Y el Skype Ahora los camiones De su ventana Joder Eso no Primero el otro Oye, te viene otro Pero, ¿cómo hago para que no se escucha? ¿Por qué eso está lejos? Se llama cerrar la ventana No, pero es que si la cierre igual se escucha Pero es que tan lejos No sé, como Cierra la y seguro de que se escucha menos Dame casa Yo que soy muy listo No, es que mis ventanas no son como las de ustedes Ah, tienes ventanas especiales, ¿o qué? Sí No, maldita Ay, ay Ese va a ser Buena, esa zona Mira, quédate a tres también Vamos, zona Tú puedes Eso que lo habrá vao Lo siento mucho Pero ha quedado grabado No Es que Es que tu presión Esa que apretara la R Ya, mi presión Ya, ya, ya Claro que sí Claro que sí, campeón Vamos, zona Vamos, zona Ok, voy Dale la R Buena ulti Ori Ay, que maldita esa Pero que cojones hago yo con la Q Por favor Cuidado Ya, tiene la ulti Yo puedo ir Pero espérate Que necesito el red Ay, Dios Ay, Dios mío Que se ha quedado Oh, hija de puta Perra Gago Perra Esto va por ti Doble bufo Doble bufo Que sigue teniendo Dices, ¿no? Sí La Ikanops Ay, Dios La cosa que tiré Ay, Dios mío ¿Qué haces esto? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué? Jenny, tranquila Jenny, tranquila Dios mío ¿Qué te ha hecho el teclado? ¿Qué te ha hecho el teclado? ¿Qué te ha hecho? No, no fui yo No fui yo Ya, sí, no voy A ver No ha sido Gago A mí no se me escucha el teclado ¿Quién habrá sido? Yo no sé No fui yo Ha sido la Orianna Que no está en llamada Jenny Jenny Ay, pero es que ¿Qué trolaza de la ña? Voy para allá Ya, voy a ponerme seria Eso es una trolaza No 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 tengo TP No No tengo TP Así que yo Cuseo todo Vale Me loco me loco Run Run ¿Qué hace Jace? ¿Pero de qué le sigue? Guapo Que he sacrificado Cuarto de mi vida Por ti No Kindrae no se puede hacer esto Kindrae no se puede hacer esto Mierda Se lo tuvo que dar Uy, joder Esa Q Por favor Estoy manqueando con el general Que flipas La verdad es que Chintza no se por qué Se queda ahí Yo creo que está tiltado ya Está tiltado y ya juega sin ganas Si Seguro Me tiro TP Y se ha quedado quieto Pues en plan Pues nada, chico Pues te he matado esas cosas Que se me explodiantly Pues nada No Pero No Mi Com ק Co Pro ¿Pero E themselves S Que maior No Yo Dios, cuánto has pulseado ¿Te va la Kindred? ¡Pum! Ahí está Estaba calculado todo Estaba atento a la pasiva, por eso me he dado la vuelta Porque tenía... ¿Cómo se llama, tío? Tenía... Rabia, furia, nada No, lo de... Tiene un nombre, cuando justo se convierte Y se desconvierte Que durante un rato no puedes conseguir Su barra Tiene un nombre que está cansado, cansado ¿Ves? El Nara está cansado, después de eso está ahí Y es incapaz de acumular furia Así que nada, me di la vuelta a eso, pues Además de para pelearle por la espalda Para que se me quitase esa vaina Vamos muy bien, vamos a pearnos estas botas Imagina para que nos sea más fácil Que entre el tercer básico, la Q, la E Y las botas, ya no se nos escapa Nadie Ya vení Paran, paran, pam Ese 1% de crítico está roto, lo sé, punzi está Lo sé, está muy roto Un saludo, Jorge Muchas gracias por mi streaming Directo, ¿eh? Coño, hasta hacer es la que Joder, esa Q, por favor Es que es para darme, Dios mío Voy a dejarlo al solito A ver si es para más mejor Yo no puedo hacer nada No me jodas No me jodas Hijo de put Maldito chino Que ha hecho la ulti a la nada A tu cadáver Joder, que asco, tío Maldito chinito No me lo esperaba, la verdad No me lo esperaba Yo ya esperando en hierbas En plan, ahora salgo Le doy una Q Me quedo la kill Y quedo súper bien Y no, todo lo contrario Ya queda como el puto culo Ay, Dios mío Fuck También tienes que traer a Vayne, Gago Ya traje a Vayne En la S7 Punti 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 No, no tenía No tenía No te lo sé para salvar a Jace ¿Qué coño hace? Jace Jace ¿Qué hace este? También el tema es que Estáis bajando mucho la vida O sea que Digo, que estáis a poquísimo nivel Por Dios Pongo los de Jace Sí Aquí el nivel, tío Lo hice el nivel 10 Pues yo soy nivel 11, chaval Flipa, niño A full, que no se diga Sin miedo Yo voy Ay, no No Espérate que la han dejado vendida Espérate que me estoy descojonando Vamos, eh Ahí está, buena ¡En aquí, puta! ¡Boom! Esa Kiddling Había una linternita Y ha ido Kiddling En plan La voy a coger La ha cogido Shinza Y la han dejado más vendida Pobrecita, tío Ay, Dios mío Toma vendida Eh, diría de hacernos Un Raquel Yo me estoy haciendo el bicho Este me hace elu Más ilusión Y la verdad que se nota que estoy jugando en plan Por jugar, ¿no? En plan de risa Porque vamos Las culas estoy tirando como el puto culo Pero como el culo Voy a mir, voy a mir Voy a mir Estoy yendo a mir Ay, coño Me cago Coño, me cago Estoy yendo, estoy yendo Aguante usted La chica del corazón Uh, mira Mira que movimiento Por favor Tú vas No Tenía la ulti aún ¿En serio me lo estás contando? Tenía la ulti casi No Joder Uy César me te imaginé Que no tendría la ulti Wow Joder, pues se han hecho a los dos ahí Ay, que mierda Os has pinchado Vea tío, voy a apiarme Después Voy a ir a por la cuchilla negra Eso está claro No sé, ilu Y luego voy a tirar por el rostro Por el tema de la resistencia mágica Más que nada Porque En serio se han hecho Joder Si, ese que te querías hacer tú Te lo han dedicado Voy a esperarme 30 de orito Maki, Maki Sí, muchas gracias por el follow Maki Es que maldita acasio Es que eso de las es Buah, pero chicos Pero no se enfren Buah, tíos Joder Agustian 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 Chicos Mucho minion Es que si no me metía En full Pero nada Demasiado minion Eh, Shinzo Que llevo Maya de espinas No, 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 no Cuanto farmeo Oh, que rico Mira, mira Eskindred Estoy yendo Yo lo voy a robar El red No tengo muchas intenciones de ir. Va va. No, rompe eso. Yo no iría tan ahí solo, Ramos, sin ver a nadie. Está el blue, eh, Ori. Joder. Voy hacia la Cui y me vuelvo a mover para no pillarla. Anda que. Ya me vale. Chicos, ¿pero qué hacéis allí, chicos? Y vamos a perder esta partida al final, no me lo puedo creer. En serio, por favor. No puedo creer que perdamos esta mierda. Joder. Mira, mira como destruye el helicóptero. Suben, eh. Voy a bot, eh. Hay que romper ya la torre de bot y la de mid, eh. Un saludo, Sebas. Y más, chicos, me vas a jugar bien, eh. Porque... Es que hay ahí, tío. Es que anda ahí también, porque... Solo tengo que preguntárselo. No me voy a bot. No me voy a bot. Imen es la quinta maquina. Lo que soy tan fuerte. No me voy a botar. No me voy a botar. Se me ha ido el dedito Ay, que bueno Ay, que bueno Ay, que bueno Petada, petada FBA por la Casio, que es la que va fedeada Muy bien Es mate Ahí está Uy, mira, se me ha quedado ahí la ulti Eh, chicos, chicos, se me ha quedado Se me quedado la ulti ahí puesta Vale, mato a Kittlin, vale, top, chicos, top Yo voy Con la vida que tengo lo puedo matar Yo te ayudo Métete, me, Velocity, porfi Velocity Ay, Dios, se me ha ido la Q Pero si he pasado por encima Cuidado, se va a lanzar Puto, chino No importa Yo te iré hasta la guacha Ah, vale, vale, sí, sí, está solo Kittlin Miva, no, supuestamente Puto, voy a por ti Ay, no Ya me rindo, ya Vale, ahora me pira Me voy ya Que me vienen Venga, tres, venga Jame, puto Toma Pringao Uh, ha usado Hostia, chicos, chicos Atentos, eh Ahí está Tito Jijijijiji Mirale, mirale Como se deja pegnar Jajaja Jajaja Tengo tensión de hacerme la de mi guitarra Porque la activa y me da un milo de resistencia mágico Pero no Hostia, tres, tres, chicos, chicos Toma, vendida Uy, esa última Casi ha estado muy bien Hostia, espérate Uy, qué perra, creí que iban a entrar Y no han entrado, venga, tío Me cago la gasta Creí que me iban a seguir, no, buena No me han seguido, ¿por qué, tío? ¿En serio llevas el protocinturón? Me encanta con Ver cómo funciona De puta madre Qué pena, tío Yo creí que me iban a seguir los cabrones y no me han seguido ¡Ansuda de mí! ¡Cojo en la puta! Vamos a ver cómo sirve el protocinturón Fíjate Ahí, ahí, rodeando Ah, que no me ha activado la W Ahora, Dios La joya que la he quedado a matar Las vistes antes y te las comes ahora, muy bien Es muy mal hasta Imagínate Imagínate Voy a top, eh Vamos directos, eh Nada, lo habéis hecho que se fuera para atrás Ahí, me tení que haber esperado Que con el gnar algo Tengo el top ¡Oh, no! No voy a hacer un hitler de vida Que me encanta Con un ramus Vamos Si es que he chingzado No sé por qué se ha metido Porque es que no va muy bien tampoco Y quitar Quita poco Eh, Jace va con el culo también Sí Hostia, el dragón de fuego No se lo pueden hacer No, el bullying Un saludo, loco Y muchas gracias por el follow No os lo hagáis No os lo hagáis Equipo enemigo Chicos, cuidado, eh Estoy en top, chicos Estoy en top Estoy en top Tengo TP, pero estoy en top Me calé full Me calé full Estoy pushando, ¿vale? Avisadme si queréis que tepee Joder, ese camión La hostia Sí Puedo tepear, eh Pero Vale, chico No, coño Joder, yo creí que Pero porque no os habéis metido a full ¿No habéis visto cómo estaba, Casio? Le da unos guantazos al dragón de la hostia ¡Hala, venga, tú! Contra la pared Ha sido como una de Venga Contra la pared, ahí De espaldas Vale, están baqueando ¡Pum! Hola, soy Rammus Y voy a P Vale, va A mid Go mid La forma a mid Que puseo solo Ay, Dios Ese ward Por favor Like a fucker Que no se diga, joder Dios Tengo dinero ya para mi item favorito Con Rammus Voy a por él Nada más Le voy a comprar un nitro a Rammus Tachín Ya está Ay, qué pena Ulti en 8 Y ya me desconvierto Qué mierda Tiro Toma Wow, sí que me toco la Q, ¿verdad? Parece que no Pero sí que me toco Pues sí Hostia, espera ¿Y ahora? Joder, lo he hecho la otra Es que anda ahí también Qué pena Qué pena de ulti de Ori Estoy por aquí, ¿eh? ¿Puedes dar velocity? Vale, no, está aquí en tren No, no, no Velocity, velocity Suena, suena, suena Atentos, ¿eh, chicos? Me voy a meter, ¿eh? Chicos, chicos Me cago en todo Chicos, un focus casi ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? Muchacha Muchacha Se le pida, se le pida Pero es que Rammus me dejó Que le den por culo a Rammus Tú corre Y entonces Intenté seguirlo Para, no sé Anda, quita Ya, cabrones Ya, vale Me voy Me voy Me voy, me voy Vete con uno de esos caminos Que pasan por tu ventana Te lo juro Que me voy a entrar por una Cuidado que como tenga ulti No se hace Joder Jace, pero me cago en la hostia Loco Entiendo que, vale No sepas jugar de ADC Pero es Jace Se supone que te has pillado allí Porque lo sabes usar, al menos Ay, Dios mío Que cago en la hostia Ay Déjalo Atentos Buena ulti Joder, pues Y tiro la ulti ¿Por qué cago en la puta? Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Dónde va este? ¿Pero dónde vas tú? Que si mueres Estamos jodidos, eh Ay, qué cabrón Ale, ya está Flash ¿Puedo ir a Gotagufas tú una vez más? No, que tú mire No, tú veas Top, top, top No, tengo que ir a top Cuidado Tengo que ir a top, eh, tío Ay, no ¿Qué por eso? No, pero ¿por qué fuiste, tío? Piensa que es uno contra tres Necesito resistencia mágica A ver Ay, señor Llámame pronto No te metas con eso, man No Yo estoy puseando a top ¿Vale? Un saludo a Jordan Un saludo a Manbel A Crono Me voy a calmar que iba 13-4-6 Yo iba también bastante bien Ahora ya, pues bueno Vale, voy a seguir puseando Pero con cuidado Vale, Killling está en bot Vale, vale, vale Sigo aquí Me piro, ¿vale? No voy a pusear más, chicos Bot Al menos Se puso una línea Yo, ahí un momento Vale, me pilla el ángel, eh, chicos Ahora se lo hacemos Yo me lo voy a pillar después de esto No, el problema es que es Casio El problema es Casio Voy a ir No, pero hay que ir No, pero hay que ir No, pero hay que ir Me cago en la puta No, cuidado Que esta Casio pueda por ahí Esto ya no te da A ver Se obtiene como un... Se obtiene como un... Interesante Yo pensaba que esto se podía actualizar Cuando quisieras para ir a tope de power Pues parece que no Casi está un poco jodida, ¿no? Sí Creo que es hora de que te vayas, Ona Yo me puedo meter ahí cuando quieras. Espera, déjame pushear que esta a mi se me da de puta madre Putales Protección Vale, está en top alguien, ¿eh? ¿Quién estaba en top? Vale, chinchado Voy, vamos directos, ¿eh? Mierda, ahora tengo cansancio ¡Ha tirado de ulti! Tiene ulti Casio, hay que tener cuidado ¡Dios! Bien, ese movimiento ¿Ha muerto? ¡Hostia! Claro, no tiene ulti, ¿eh? Ya está Buenísimo ¿Por qué has tirado la ulti? ¡Se la chupo! ¡Uy, Dios! Esa cumia Aparla Que no se diga, joder Que no se diga Tengo ulti, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Páramelo, guapo! ¡Páramelo, guapo! ¡Hijo de puta! ¡Páramelo! ¡Dios! ¡Venga! ¡Coño ya! ¡Hostia puta! ¡Dios! ¡Venga! Esta vez sí que sí ¡Velocity! ¡Uy, no! ¡Torre! ¡Velocity! ¡He cambiado de opinión! ¡Tú quedes! Tengo jugando fatal, ¿eh? ¿¿Cómo? ¿Estás jugando fatal? Si ¿Qué? Yo En serio, no ofendes Jajajaja Y ese ya es No, me voy porque es que si no me matan, tampoco quiero Yo tiro una W ahí Por tirar Dios Te voy a poner La nada Lo importante es pasarlo bien Jajajaja Desde luego, eso dicen Ajá, ajá 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 Me voy a pushar, Dios mío, me voy a pushar bot No, es una, no Pero mal Joder Joder Sin Zao, que no puedes Que no puedes sin Zao De vuelta a lo que gastas, que no puedes Bueno, pusha más, pusha a full, eh Tú sigues pushando, aquí no podemos morir, eh Lo único que tenemos que hacer es que no backen No, pero no, Jace, coño, no te dejes A la, adiós flash Sí, sí, tú sigues pushando Nosotros no mantenemos aquí ¿Seguro? Sí Ha gastado ulti, Kindred Ya está, ya está No, Ori, pero por qué va Tengo una puta Tengo un ángel, eh, chicos ¿Está vivo? Ah, ah Ven por aquí Hija de puta Que asco, coño Ay, Dios mío No Ahí te han pillado, no Corre No, Jace, 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 no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Jace, no mueras, Jace Por favor, no mueras Ese está fríamente calculado Voy a ir a tope de power, aviso Bueno Esperemos ayuda, pues Buenísima ulti, buena ulti Pues es que, la habéis dejado sola, Ori Pero no te comas a tres, cabrón Ay, Dios mío ¿Vais a comer a tres? Estaba riquísimo, lo admito Vale, tengo TP, tengo TP, tengo TP, tengo TP, eh Puedo tirarlo a bot, eh Ay, Dios, Jace Yo no tengo mana Ay, Dios mío Chicos, no mueras, Ramón, no mueras Si mueres, eh, espera la partida, eh Tu aguanta, aguanta Salgo ya, salgo ya, salgo ya Salgo ya, salgo ya, mami, salgo ya Salgo ya, mami, mami, mami Dale, candela, dale, candela Ay, Jadid, ¿cómo se muere, cabrón? Qué asco No tengo, me voy, espérate Está solo, me voy, me voy, me voy Es una sola, cuando yo te diga dame a velocity, ¿vale? Déjame subir, espérate Qué presión Listo, vamos Ya Dame a velocity Fernando Alonso Tiro Joder, he fallado 3 guardos seguidos Bien Aún me acuerdo cuando me dice el Ramus Fernando Alonso Fernando Alonso Chicos, atentos, eh Varo en esta app, eh Por eso yo voy a guardarlo Miao Yo quiero ver qué pasa si la Oriana me da Tope de power Y la zona ¡Hostia! ¡Mira, mira! Me estoy yendo, ¿vale? No me toques la zona Eso, defiéndame, carajo Que es mi fuente de velocidad Carajo ¿Eh? ¿Por qué no saltarías? Yo creí que saltaría Sí, has visto cómo me he comido en la pared, ¿verdad? Ha sido precioso ¡Vamos, equipo! ¡Me están petando! Focus... ¡Acasio, acasio! ¿En serio? ¡Ah! ¡Tú dale, tú dale! Dios No, yo me tengo que ir ¿En serio? ¡Chicos, Casio! ¡Chicos, Casio! ¡Chicos, Casio! ¡Casio! ¡Que no puedo! ¡Tengo una puta! ¡Ay, Dios! ¡Y mira que vida estaba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nada! ¡Es que! ¿Veis cuánto va? 4-11 ¡Ugh! ¡Gago! Dime Relájate Dime, dime Relájate No, no, si, ya ves tu Pero Jace, pero que haces Tío, yo estoy relajado, mis cojones Pero tío Ay Dios Relajadísimo, no estoy relajado Joder A ver, salgo en 5, nada, esto ya Que asco Estoy yendo Venga, 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 a por Casio Si, si, tu dale, tu dale Joder, encima me eleva el otro Nada, nada Dios Mi culo Me cago en la puta de oro Me cago en la puta de oro Me cago en la puta de oro Ay Dios Ese Jace, por favor Ay Dios Quiero llorar Quiero llorar Me cago en la puta Buenas chicos La partida, a ver A mi me ha gustado, se trae Dagnar Que es lo que quería, siento la partida Cosas que pasan chicos, la verdad que no lo he hecho del todo bien Podría haberlo hecho bastante mejor Pero, joder, es que para no tiltearse ni como la hostia Bueno chicos, ya sabéis, si os ha gustado Like, si no os ha gustado, dislike Dejadme la caja de comentarios Que os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente No